Pero, ahí está. Vámonos entrándole al tema, ¿no? Colosio y Ruiz Maciú, 20 años después. Un libro que le voy a comentar, 288 páginas, una lectura muy ágil, donde Humberto Hernández Cadá, el maestro, presenta un memorial jurídico. ¿Qué sucedió a lo largo de los años? ¿Qué sucedió realmente con estas muertes? Yo no le voy a decir trágicas, pero sí magnicidios, donde nos cambió la vida a todos los mexicanos. Hay quienes no saben quién es Colosio, o no saben quién fue Ruiz Maciú. Tres generaciones prácticamente han sucedido a estos hechos. Jóvenes que ven esa parte de la historia como si les platicaran de un Jesucristo, y dicen que si Jesucristo hubiera nacido en México, no sabríamos quién lo mató. Bueno, pues así nos pasa en el caso de Luis Donaldo Colosio, el candidato a la presidencia malogrado por el PRI, y Francisco Ruiz Maciú, también diputado, que hay que recordar que Francisco Ruiz Maciú era acuñado del expresidente Carlos Sarinas de Gordari. Por ahí se entreteje la situación, pero la realidad es que hasta la fecha no sabemos qué fue lo que sucedió realmente. Cuando van a ver al asesino confeso, dicen algunos de Luis Donaldo Colosio a la prisión, y le preguntan, ¿eres tú el que mató al candidato? Siempre contesta con una sonrisa, nunca dice que sí, ni dice que no. Y ahí sigue el enigma todavía. Maestro Humberto Hernández Cadat, te agradezco muchísimo que nos acompañes el día de hoy en esta mesa de trabajo. Ese libro que presentas Colosio y Ruiz Maciú, veinte años después. Platícanos. Pues fíjate, Eduardo Ramos, que ese libro lo dedico a la Facultad de Derecho de la UNAM, que es la Facultad de Derecho en la que hice un juramento, el día que recibí mi título de abogado en la UNAM, allí me juramenté de cumplir con principios que me obligan a luchar por la justicia. Y yo respeto mis juramentos. En un punto de la vida donde veo que hay un derrumbe moral, ético, político, de principios abandonados y traicionados en un sistema político corrupto y corruptor que lleva enfilado al país a un desastre de consecuencias nunca antes vistas en la historia de México. De manera que los casos Colosio y Ruiz Maciú me permiten un punto de partida sólido, bien documentado, con los documentos desclasificados por el Departamento de Estado en Washington el año pasado. Como bien ya comentaste, el Departamento de Estado ha dicho que todavía faltan treinta y tantos documentos a los que considera top secret y seis de la DEA que la DEA no ha dicho cuándo podrá darlos a conocer en su contenido. Son considerados documentos altamente sensibles y secretos en Washington. Pero con los que ya el libro trae, porque fueron desclasificados, el público lector puede tener una idea muy precisa de que hubo una orden superior para ocultar esos expedientes. Los documentos tienen una fuente oficial, un número de expediente, y están a la vista, tienen nombres, apellidos, fechas, hechos. De manera que yo, como autor del libro, no tengo que entrar al terreno de formular hipótesis alguna, sino de ceñirme estrictamente a lo que es el memorial jurídico de este libro en un ofrecimiento de pruebas documentales de origen gubernamental. ¿Cuál fue mi relación con Colosio y Ruiz Macías? Fue cordial, muy breve y superficial. Compañeros de partido, Luis Donaldo Colosio era diputado federal por Sonora cuando yo era senador por Tabasco. Él era el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara en San Lázaro. Yo era el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado y secretario de Asuntos Internacionales del SENDEL PRI simultáneamente. El punto mayor de acercamiento fue el día que mi secretaria de seis años en el Senado, la señora María Luisa Saltijeral, lo relato en el libro, me llamó para decirme ya tiene nuevo ocupante el que fue su despacho. Se llama Luis Donaldo Colosio y es senador electo por Sonora. Vino esta mañana, le dejó un mensaje. Que pase usted a verlo, que quiere platicar con usted. Y a mí me ratificó, me dijo la señora Saltijeral, que era una extraordinaria, eficiente secretaria. Y se quedó con él hasta Lomas Taurinas. Con José Francisco Ruiz Macié, todo se redujo a un cordial encuentro, una plática en la calle, en Taxco Guerrero. Él era gobernador de Guerrero y yo era senador por Tabasco, con un antecedente que él sabía. Cuando el maestro Jesús Reyes Heroles fue presidente del Sen del PRI, yo fui el delegado general del Sen del PRI en Guerrero. Con ese antecedente en mente, el gobernador fue muy cordial y me preguntó, ¿cuándo nos reunimos? Cuando quieras, gobernador. Pues pronto, cuando tú digas gobernador, nunca más nos volvimos a ver. Pero, lo relato en el libro, el día 28 de septiembre de 1994, yo desayuné con el gran embajador de México, el escritor Carlos Fuentes, en San Antonio, quien me había dicho que en privado quería que habláramos y que después del desayuno los llevara al aeropuerto, porque su avión regresaba al mediodía de San Antonio, Texas, a México. Y una de las cosas que me planteó el embajador Carlos Fuentes fue su preocupación porque estaba encontrando indicios en varios países de fuentes sumamente confiables, amigos de él, que lo llevaban a una peligrosísima, preocupante conclusión de que estaba surgiendo en México un grupo político empresarial con ramificaciones internacionales, pero agenda criminal. Platicamos en el transcurso de dos horas, nos retiramos, fuimos al aeropuerto y allí nos estaban esperando para darnos la noticia de que hace unos minutos acababan de asesinar en la calle La Fragua al secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Macié. Yo nunca me imaginé cuando ya vi que tenía su pase de abordar el embajador Carlos Fuentes que al irme a mi oficina al consulado general de México en San Antonio el día 19 de octubre empezaría por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos una pesquisa que aquí viene en el libro documentada con el expediente, la Corte Federal, el nombre del magistrado estadounidense, el nombre de los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos que señalan que el diputado Manuel Muñoz Rocha es el eslabón clave en los asesinatos de Colosio y de Ruiz Macié ocurridos en México y que se encontraba escondido en San Antonio bajo la protección del mismo grupo que ordenó esos dos crímenes políticos. Quiero decirles que no puede un diplomático quedarse callado. Tiene que informarlo, tiene que decirlo por escrito porque en caso de ser omiso incurre en una responsabilidad penal. Eso es lo que también viene en el libro. Un delito claramente específico. ¿Te parece bien Maestro Humberto Hernández Cadaz que nos vayamos a un corte? Regresamos y nos platicas un poco más. Claro. El punto crítico En fórmula femenina continuaremos en un momento. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Usalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases si lo que pensaste no fue lo que dijiste ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 01800 422 52 92 o ingresa a harmonhall.com Harmon Hall con garantía de aprendizaje. Oye, Juan, ¿cómo viste el partido? Increíble, con la televisión digital terrestre se ve mejor. Si te gusta la televisión la TDT te va a encantar porque te ofrece más ventajas como mejor calidad de audio y video, más canales, algunos en HD y la posibilidad de disfrutar otros beneficios completamente gratis. Infórmate y prepárate. La señal digital ya está aquí. Es gratis, es de todos. Instituto Federal de Telecomunicaciones. El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones. Opinión, política, reportajes, espectáculos, cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones. México es más de lo que piensas. Somos líderes mundiales en el diseño y la producción de partes para aeronaves. Casi 300 empresas de la industria aeroespacial operan en nuestro país. Y también el exportador número uno de pantallas planas en el mundo. Además, dominamos los caminos. Nuestro país es el cuarto exportador mundial de vehículos. Esto es México. Esto es tuyo. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielélectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. La Copa Oro 2015 tendrá los mejores ingredientes. El pase a la confederaciones está en juego. La confirmación del gigante de CONCACAF. Los clásicos de la región. Costa Rica, la revelación del mundial. Del 7 al 26 de julio no te pierdas ni un solo minuto de la Copa Oro completa en vivo y en HD por Sky. Suscríbete desde cero pesos en un equipo con tarjeta de crédito o débito al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. términos y condiciones en skype.com.mx Viva Seguro Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800-062-1707. Aplican tarjetas de crédito participantes. Fórmula femenina 1470 Continuamos Continuamos en El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Cinco de la tarde con treinta minutos regresamos estamos platicando con el maestro Humberto Hernández Cadat nada más déjeme decirle que él es abogado egresado de la Universidad Autónoma de México de Entradita. Fue cónsul de México en Texas como ya le había comentado senador diputado también dos veces diputado y amplia experiencia en el ámbito político por eso la importancia y la relevancia que cobra este documento jurídico le diría yo el libro que escribe Colosio y Ruiz Maciú 20 años después. Leía en el libro maestro Humberto Hernández Haddad que expones ampliamente la situación de Muñoz Rocha recuerdo que en esos tiempos se hablaba de que se había reunido por la mañana Muñoz Rocha con Raúl Salinas de Gortari y había desaparecido después de esa reunión en las lomas posteriormente en el libro tú narras y estableces que en el mes de octubre y noviembre ya los elementos de la justicia de Estados Unidos de Norteamérica lo ubican e informan pero esos informes aparentemente no llegaron a ningún lado ¿qué es lo que sucedió? llegaron a las manos de quien tenían que llegar de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de la República por eso en el libro hay un capítulo que explica que la mentira de Antonio Lozano Gracia diciendo que había encontrado la osamenta del diputado Muñoz Rocha enterrada en la finca El Encanto en Coajimalpa que eso fue con la paca ¿no? con una vidente y que el fiscal Pablo Chapa Besanilla había llevado la investigación a un punto insostenible que la descarrilaba y la volvía una investigación viciada jurídicamente que ya no podía arribar a ninguna conclusión creíble en el libro explicó que Dolly Esteves viaja de Washington a entrevistarme y me dice yo no me muevo de aquí sin una declaración suya y le digo bueno la declaración es muy sencilla en virtud de que se acerque el día de los muertos el procurador Antonio Lozano Gracia le falta el respeto a la tradición de los difuntos porque sabe que está mintiendo y que no es cierto que Muñoz Rocha se encuentre en México el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo tiene reportado su presencia su ubicación en el estado de Texas 30 días después de esa primera plana del 2 de noviembre de 1996 en el periódico El Financiero de la Ciudad de México nota de Dolly Esteves 30 días después de esa declaración que hice al financiero apareció un boletín de prensa notificando que había sido nombrado procurador general de la república el doctor Jorge Madrazo Cuellar y ya no dieron ninguna explicación de por qué había sido separado del cargo Antonio Lozano Gracia en lo que había sido evidente sus mentiras eran insostenibles descarrilaban toda la investigación y llevaban al aparato de justicia federal de México a hacer el ridículo a nivel mundial por eso mi libro plantea que tenemos cinco retos mi estimado Eduardo Ramos tenemos un déficit de constitucionalidad que resolver tenemos un déficit de legalidad tenemos un déficit de transparencia tenemos un déficit de rendición de cuentas y un quinto déficit que pone en peligro al país tenemos un déficit de justicia el país se está volviendo peligrosamente injusto y violento por lo mismo de manera que cuando Alexander Von Humbold visitó México y dijo que le asombraba ver que este era el país más desigual del planeta si hoy hoy 25 de junio de 95 vemos las estadísticas mundiales en materia de desigualdad pobreza violencia social marginalidad exclusión volvemos a entrar en una reflexión de fondo con preocupación hacia donde va nuestro país Humberto Hernández Fíjate que en el libro leo como hacer la aportación de pruebas y vas presentando varios elementos que me llamaron mucho la atención y tú no te vas por el lado de la especulación sino simplemente por los hechos pero yo como soy muy imaginativo y además como que veo las cosas medias medias turbias y luego creo que como que hay mala leche de algunas personas me pregunto ¿por qué la esposa de Muñoz Rocha solicita oficialmente que se declare como desaparecido? y por un otro lado los abogados de Muñoz Rocha solicitan que se dé la prescripción de la orden de aprehensión que hay en contra de Muñoz Rocha si supuestamente ya está muerto según las autoridades mexicanas ¿cómo es que será esto? y tú en el libro estableces que los términos de prescripción no son los que se tomaron en cuenta que mañosamente se trabajó para que se hiciera creer lo que no es del ámbito familiar de la vida familiar del diputado Manuel Muñoz Rocha yo no opino ni escribo ni emito ningún punto de vista pero de las instituciones que erraron el camino afectando la seguridad jurídica del país de esas sí no me detengo en señalarlas y decir en qué le fallaron al Estado mexicano e incumplieron sus responsabilidades legales primero la comisión permanente del Congreso de la Unión en sesión celebrada el 5 de octubre de 1994 concedió una licencia con fines de detención por la PGR para que un diputado federal fuera llevado a cuentas con la justicia estaban mintiendo porque el fuero solo se remueve esa inmunidad constitucional llamada fuero solo la remueve el juicio de procedencia popularmente llamado desafuero aquí tenemos en la mesa a un diputado con experiencia legislativa en la materia como es el señor Zárraga todos diputados ¿no? tú también te tomas en cuenta bueno yo soy el que ha estudiado este tema a fondo como abogado y puedo decirles que entiendo por qué esa mañana en la sesión de permanente separaron abruptamente en señal de protesta y abandonaron el recinto legislativo la bancada panista coordinada por el entonces diputado Felipe Calderón Hinojosa y la bancada perredista coordinada por el ex subsecretario de relaciones exteriores diputado Ricardo Valero quienes enojados abandonaron la sesión sí porque se estaba haciendo algo indebido un fraude constitucional claro eso es realmente afectar el funcionamiento de las instituciones en este caso del congreso es ominoso para el congreso de la unión y tres días después la secretaría de relaciones exteriores presentó el documento que viene aquí ya desclasificado en Washington 8 de octubre de 94 piden a Washington con carácter de urgente que lo detengan porque ya lo encontraron y está en Texas pero al día siguiente la fiscal la fiscalía contrata a una de las mejores peritos en el mundo la doctora Yoli Fornesier para que haga un peritaje y a la doctora perito en grafoscopía y documentoscopía le tomó 72 horas decirle a la PGR es apócrifa la firma es falsa no corresponde la firma del documento que presentaron en la cámara pidiendo licencia es falsa no corresponde al puño y letra del diputado federal que dicen que la presentó y luego la PGR hace una barbaridad que confirma que en la PGR hay grandes juristas gente muy valiosa conozco a gente muy muy valiosa que trabaja en la PGR pero esos poquitos que andan haciendo de las suyas le echan abajo el trabajo a cualquier institución y esos fueron los que triunfaron en este caso porque nunca le entregaron al poder judicial de la federación la solicitud de extradición por la cual se duplicaba el plazo de prescripción de manera que una juez federal y luego un tribunal unitario en materia penal dan una sentencia absolutoria por el solo transcurso del tiempo inclusive el tribunal unitario en materia penal le dice a la PGR PGR equivocaste hasta los artículos del código penal que invocas en tu apelación contra la decisión de la juez penal y no puedo suplir la deficiencia de la queja y me veo precisado como tribunal unitario a confirmar la sentencia absolutoria que hizo la juez de procesos penales federales porque me quieres hasta variar los tipos penales cambiándolos por delitos contra la salud y este es un expediente penal de homicidio del licenciado José Francisco Ruiz Macié estás variando hasta la tipificación de los delitos le rechazan todo y confirman la sentencia pues déjenme decirle amigos que nos están escuchando imagínense que en el momento de la apelación como nos dice el maestro Humberto Hernández Cadáf en vez de combatir la situación de que el término constitucional de prescripción no había pasado la PGR lo que hace es que dice que el delito que había cometido Muñoz Rocha no era de homicidio sino que delitos contra la salud y ya no era por lo que habían librado la orden de aprehensión en un principio y entonces la juez pues obviamente tuvo que darle como lo supe porque a través de la ley de transparencia le pedí al consejo de la judicatura federal me diera las dos sentencias y aquí vienen en el libro el consejo de la judicatura federal me las entregó y además les pregunté alguien les informó que existía esta solicitud de extradición la respuesta del poder judicial de la federación es lacónica nunca nadie le informó a jueces magistrados ni tribunales del poder judicial de la federación que habían solicitado la extradición en Estados Unidos por la cual se hubiera duplicado la prescripción hasta cuantos años se hubiera ido maestro 40 40 en lugar de 14 40 o sea que que legalmente porque además le dieron la prescripción por homicidio simple cuando que es un homicidio agravado en donde la tipificación penal era de 40 años de manera que estamos hablando de que si en este caso variaron tipos penales equivocaron numerales del código penal federal ocultaron documentos yo como ciudadano mexicano le quiero decir a quienes nos están escuchando mi estimado Eduardo Ramos diputado Zárraga aquí tenemos un serio problema el futuro de México queda comprometido con un sistema de justicia que pone en peligro al país de esta manera pues mire sin lugar a dudas el buscar leer el libro va a ser muy interesante vamos a ir a un corte regresamos y que nos platiquen donde lo conseguimos ¿no? soy Eduardo Ramos Fuster vamos a un corte y regresamos sigue escuchando el punto crítico información útil para la toma de decisiones la voz de los estados Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas son estados en los que la educación se ha venido privatizando de facto para quienes pueden pagar o endeudarse durante mucho tiempo se ha afirmado que los servicios de salud en México se privatizan por fuerza es decir al ser insuficientes la gente acude a hospitales y clínicas privadas de todo precio y riesgo porque nada más no le atienden en las otras algo similar ocurre con la educación ante tanto paro y deficiencia en la enseñanza los padres de familia ponen todo y hasta se endeudan por mejor pagar la escuela de sus hijos el derecho a la educación está violentado en esas entidades ante estos grupos políticos ojo no de maestros así que cuando se habla de las grandes diferencias en México se puede incluir a aquellos que acceden a la educación porque pagan y aquellos a los que se les cancela porque marchan esto fue la voz de los estados con Mario Ávila yo soy Ana yo soy Mari y nosotras somos empresarias empresas como las nuestras le dan empleo y bienestar a nueve de cada diez mexicanos por eso hoy más que nunca México necesita más empresas para generar más empleos CIRP Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas Transmitiendo a toda la República Mexicana Grupo Fórmula Oye ¿Cómo se dice llaves en inglés? Kiss Usalo en una frase Kiss me En este regreso a clases si lo que pensaste no fue lo que dijiste ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés Llama al 01800 422 52 92 o ingresa a harmonhall.com Harmon Hall con garantía de aprendizaje El punto crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El punto crítico Información útil para la toma de decisiones Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays inciensos veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh Un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio Animal Fresh no es un gasto es una inversión por su larga duración y alcance Animal Fresh de Ambieléctric Pídelo ya al 6274 7711 y 5211 7793 Viva Seguro Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo por tan solo 431 pesos anuales Llama ahora al 01800 062-1707 Aplican tarjetas de crédito participantes Continuamos Continuamos en El punto crítico Información útil para la toma de decisiones 545 de la tarde regresamos estamos platicando con el maestro Humberto Hernández Jadat Colosio y Ruiz Masiu 20 años después Maestro una pregunta muy rápida ¿Por qué la Cámara de Diputados ya habiendo visto un peritaje que decía que esa firma era falsa hizo todo el show ¿Qué hizo? Pues se dividieron los diputados esa mañana los diputados del PAN coordinados por Felipe Calderón Hinojosa y los del PRD coordinados por el diputado Ricardo Valero mostraron su indignación retirándose de la sesión y luego se vinieron sumando otros eventos de pérdida de criterio jurídico distorsión constitucional y ocultamiento de expedientes uno muy importante es que el expediente de la Corte Federal en San Antonio Texas un individuo procedente de la Ciudad de México del Instituto Federal trató de destruirlo hoy se puede consultar ese expediente bajo cámara de videovigilancia y con un guardia presente en la mesa en la Corte o sea que quisieron desaparecer todas las pruebas y el diario de los debates de la Cámara de Diputados maestro ¿está ahí lo que pasó en esa sesión? curioso qué buena pregunta diputado Zarraga Sarmiento no aparece pero afortunadamente la UNAM tiene una copia en la Hemeroteca Nacional esa copia es la que viene en el libro no pues hay que hacer lo mismo que hay en Estados Unidos que la resguarden y que solo la consulten bajo vigilancia no vaya a ser que la van a desaparecer pero fíjate que jurídicamente ya exoneraron a todos no pero Eduardo es gravísimo que el diario de los debates del Congreso de la Unión 5 de octubre o sea la memoria de los mexicanos es gravísimo lo que está pasando se la pasaron por el arco de triunfo responsabilidades muy graves sí tremendo bueno déjeme invitarlo a que consiga el libro cómprelo léalo entérese de todo lo que sucedió no en las palabras de Humberto Hernández Haddad los documentos en la percepción que él haya tenido desde su posición no desde la verdad jurídica desde la verdad documental esa que una y otra vez puesta a prueba siempre nos va a dar la misma verdad Humberto Hernández Haddad ¿dónde podemos encontrar el libro? librerías el sótano lo tiene a la venta y es repito un libro dedicado a la facultad de derecho de la UNAM y a las nuevas generaciones de abogados de políticos mexicanos que tengan un sentido de compromiso con la justicia y la defensa de las instituciones del país el trabajo de Darren Acemoglu titulado ¿por qué las naciones fracasan? lleva a una gran conclusión las naciones fracasan cuando permiten que se debiliten sus instituciones no existe un modelo económico que pueda generar progreso y bienestar si hay una débil institucionalidad y yo veo con tristeza que se están comiendo las instituciones de México en una cadena de complicidades que premia da ascensos y promociones entrando al círculo de la complicidad y un país que permite eso no tiene futuro Eduardo por eso cuando recuerdo el discurso inaugural de mi alma mater la UNAM la Universidad Nacional de México abrió sus puertas en 1910 con un célebre discurso del maestro Justo Sierra dijo Justo Sierra en ese discurso como ministro de instrucción pública el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia frase bíblica pues yo creo que si el maestro Justo Sierra volviera a hablar de justicia Gracias por ver el video.